En estos contextos donde se empieza a disparar la inflación y aprovechamos y le contamos a la gente que con esta devaluación, con el aumento de naftas que hubo hoy, con la estampida del dólar en general, vas a tener un arrastre inflacionario importante arriba del 10%, seguro, no me animo a decir el valor exacto porque no lo sabemos, pero seguro arriba del 10%. El precio fijo está complicado, yo vengo diciendo hace rato a la gente, ojo, con quedarse en peso, porque es un año muy difícil, estamos en la casa de pajaritos, tratemos de evitar algunos riesgos, dormir tranquilos. Bueno, si ya no lo hiciste, pero no que no esos pesos, una alternativa es comprar bienes. Comprar bienes, tener tarjeta de crédito, tenés alguna promoción de casa sin interés, usala. Esto, quédate en bienes, esa es una muy buena manera de protegerte en el contexto actual. ¿Y endeudate en bienes? ¿Qué entendés por bienes? ¿Qué es una heladera, un lavarropas, un televisor? ¿A eso me estás llevando? Exactamente, exactamente. Si hay manera de endeudarse para pagar eso en nuestra tarjeta, quizás no es un mal momento para decirlo, fijo y me quedo tranquilo. Habré pagado un poco más caro, porque estos días he subido todo, bueno, no importa, pagué de caro, resuelvo un poco, pero me aseguro que en los próximos 6 meses, 3 meses, 12 meses, para algunos que tengan algunas tarjetas, pueden llegar a obtener algunos beneficios, seguro, con la inflación que se va a venir adelante. Entonces, primeriar en ese sentido, andate al mayorista o al supermercado, estoquédate de todo, compra todo lo que tengas, compra comida que sea no perecidiera o que no se venza para los próximos 2 o 3 meses y esperás, le ganaste un poquito, ¿me entendés? Entonces, no digo que sea perfecto, pero un poquitito, te protegiste un poquito.